Ideal para entretenimiento en movimiento, el proyector LED-WVGA Portátil M1 de ViewSonic ofrece la potencia y el rendimiento en un paquete portátil. Este proyector del tamaño de la palma de la mano y que pesa menos de 2 libras, ofrece entretenimiento en la pantalla grande, siempre que lo desee. Llévelo de una habitación a otra en su hogar o llévelo afuera para una noche de películas en su jardín o su próximo viaje de campamento. La configuración es fácil. La base inteligente integrada gira 360 grados para que pueda colocar el proyector en cualquier ángulo, cuando esté listo para mirar. La base inteligente se dobla para cumplir la función de tapa para la lente que se enciende de forma automática cuando se abre y se apaga cuando se cierra. Una ranura para tarjeta microSD integrada y un puerto lector USB tipo A permiten compartir documentos, videos y otro contenido multimedia sin tener que conectarse a una PC. Y para datos rápidos, audio, video y carga con cable, cuenta con un puerto USB tipo C. Esto permite conectar y reproducir contenido multimedia desde su smartphone u otro dispositivo móvil. Los altavoces duales Harman Kardon ofrecen sonido claro, mientras que una lente de alcance ultracorto permite mostrar imágenes grandes desde distancias cortas. La fuente de luz LED proporciona más de 30.000 horas de tiempo de uso. Y una batería integrada ofrece hasta 6 horas de energía para que pueda disfrutar películas y videos sin el desorden de los cables. Por lo tanto, vaya donde vaya, el Proyector M1 le ofrece una experiencia de entretenimiento multimedia inmersiva. Para obtener más información, visite www.viewsonic.com.